En el gráfico mostrado ND es el doble de AB o sea, esta parte de ND es el que va a ser igual al doble de AB muy bien nos piden según eso calcular el valor de T perfecto a ver, entonces tengo graficado un poquito más amplio esa situación y iremos acá por ejemplo, este sería el lado A B B N bueno, este gráfico no tiene valor por eso le pondremos T por ejemplo bueno, en este punto parece que no se ve muy bien lo ponemos por acá no hay ningún problema ya, entonces, como ya estamos observando acá este triángulo de acá y el otro triángulo que estamos viendo acá hay varios triángulos de los cuales podemos aplicar nuestro gráfico pero primero hay que determinar las medidas nos dicen que ND es el doble de AB ¿cómo es eso profe? este N vale 2 veces AB o sea, por ejemplo, si AB vale A entonces ND valía ¿cuánto? ND valía A ND valía 2 A muy bien perfecto eso es lo que se sabe en ese momento perfecto ahora lo que haríamos ahorita es completar de repente los ámbulos ¿cómo es eso profe? mira si nosotros tenemos 3 tetas y este es 90 es obvio que esto vale 90 menos 3 tetas claro es más es más si yo completo esta línea o sea prolongo el lado BD hasta un punto hasta un punto que sería el punto C por ejemplo y yo me doy cuenta en el triángulo ABC observa ese triángulo el triángulo ABC ¿cuánto debería ser la suma de sus ámbulos? claro 180 grados pero mira si este es 90 es obvio que los dos deben sumar 90 pero este es 90 menos 3 tetas más tetas sería 90 menos 2 tetas 90 menos 2 tetas entonces acá sería 2 tetas ¿para qué? para que se anulen las tetas y te quede 90 nada más por eso ¿no? 90 menos 2 tetas más 2 tetas te queda 90 más 90 es 580 muy bien ahora como esto vale 2 tetas y esto vale tetas esto de acá también sería tetas perfecto o sea que esto es tetas y luego veremos que tetas más tetas 2 tetas muy bien mmm interesante mira ahora nos damos cuenta nosotros que el triángulo CD es un triángulo isóso ¿por qué? teta y tetas dos lados dos ángulos de la misma medida quiere decir que dará dos lados de la misma medida muy bien o sea que DC es igual a CN ponemos A y A por este caso lo apuntamos en el caso que se nos olvide ¿no? tenemos el triángulo ojo triángulo ojo triángulo DCN es isósceles entonces entonces se cumplirá que el lado CD es igual al lado CD es igual al lado CD bueno así es como se debe plantear este como se debe plantear este ahora en todo triángulo se cumple un teorema muy bonito ¿cuál profesor? que al trazar su altura ojo al trazar su altura esta es la mediana la mediatriz y la bicicletriz o sea ¿cómo es eso? profe que si todo es de acuerdo acá hemos puesto que todos los lados sean iguales pero como esto vale los A hay que cambiarle los valores ya para no confundirlo claro porque acá le he puesto los A bueno entonces mejor ponle N y N ¿está bien? ¿cómo le formó yo? de CM y CN claro para que no te confundas con eso ahora sí como te había dicho ¿no? esta altura que yo estoy trazando en el triángulo isósceles va a convertir a este lado en dos partes de la misma medida ¿por qué profe? porque la altura también es una mediana entonces acá sería A y acá sería A A perfecto mira al trazar la altura CH se han determinado dos triángulos de la misma medida o sea dos triángulos congruentes y esto propiedad se demuestra obviamente por congruencia del triángulo que yo te mostraba propiedad obviamente de la altura trazada en un triángulo isósceles ya además de ello ahora no lo dije observa el triángulo CDH y el triángulo ADD mira estos dos triángulos ¿te das cuenta? claro mira te están A y 90 te están A y 90 son congruentes muy bien y el triángulo el triángulo profesor ahora lo vamos a cumplir para que lo pueda ver mejor el triángulo ADD y el triángulo CHD son congruentes perfecto esos dos triángulos entonces son totalmente congruentes muy bien entonces iremos el triángulo ADD y el triángulo CHD absolutamente absolutamente son congruentes muy bien ¿por qué propio? por el criterio ADD ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo ángulo muy bien entonces como estos dos triángulos son congruentes diremos entonces que al ángulo recto se lo pone M entonces acá al ángulo recto también se le va a poner el mismo valor M muy bien dándote cuenta entonces debido a ese criterio que me mencionaste quiere decir entonces que este triángulo el triángulo ADC es un triángulo isósceno ¿por qué profes? porque AD es igual a ADC ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ah ya entonces como son concorrentes se trata del triángulo isósceles muy bien entonces iremos el triángulo ADC es isósceles muy bien así es eso es lo que se cumpliría y si son isósceles o sea si se cumple que el triángulo es isósceles quiere decir que esta medida angular y esta medida angular ¿cómo deben ser? sin iguales ¿por qué profesor? porque al tener dos lados congruentes los ángulos también serían congruentes ah ya eso quiere decir entonces que 2θ es igual a ¿quién? 2θ es igual claro a 90 menos 3t vas a sumar 5θ es igual a 90 grados vas a dividir θ vale ¿cuánto? 18 grados muy bien muy bien esa sería la rpta ojo de mi problema de contra sencillísimo por ser falso la rpta del problema que nos dice en el gráfico mostrado an es igual a n an es igual a n muy bien dn bueno dn es igual a n dn es igual a n y nos pide calcular la medida del ángulo y dn muy bien entonces vamos a calcular la medida de ese ángulo tal y como nos están pidiendo en el problema perfecto 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 me parece muy bien y yo creo que a ustedes también me parece muy bien entonces debido a ello vamos a vamos a darle solución a ese problema ahora lo repitamos un poquito más grandecito por acá particularmente como para poderlo ver mejor al problema y de nuevo acá está acá está dicho el ríngulo que nos están hablando eh las medidas angulares son las que tú estás observando ahí y bueno eh más o menos si uno nos ha dado una regla por acá esto va a dar 20 graditos esto va a dar 20 graditos esto va a dar 20 graditos ¿está bien? claro eh más o menos esto va a dar 20 graditos y por acá 10 graditos muy bien acá están estos son los puntos a d i n n n muy bien eh el ángulo i d e ¿cuál es i d e profesor? i d e o sea esta sería entonces mi income muy bien eh bueno a través de lo que me están diciendo yo voy a tomar en cuenta lo siguiente es que a n igual a d a n igual a d como ese es un problema quiere decir que esta medida es igual a esta medida muy bien tal vez no están viendo los he escondido cositas ¿no? para que lo puedan ver a ambos de la misma medida perfecto profesor ¿qué más? d n igual a i n d n igual a i n ah ya o sea que este de acá vamos a ponerlas igualitas es igual a este de acá ah ya esas son igualitas muy bien muy bien está listo profesor pero a través de lo que estamos viendo nos estamos dando cuenta que el triángulo a de n es un triángulo risoncel es por qué es un triángulo risoncel porque la medida del ángulo a es igual a la medida del ángulo n entonces como esta medida es igual a esta medida dos ángulos iguales dos lados también de la misma medida muy bien profesor entonces la primera observación es que el triángulo ADL es isósceles esa es la primera observación que estamos viendo ahí ya entonces en cuanto a ello miremos nosotros que el lado ADL y el lado DL son de la misma medida a la o sea que este lado será igual a este lado ¿sale? un coloroncito lo ponemos ahí en cada uno porque ADL es igual a ADL muy bien perfecto caballero muy bien perfecto ya está entonces listo eso listo eso nosotros vamos a tener que resolver el tema que nos están dando ahí ¿no? claro que sí profesor entonces ¿cómo sería en ese caso para poder desarrollar ese problema? fácil y sencillamente diremos que el triángulo ADN y el triángulo DIN son triángulos congruentes ¿por qué profesor? porque sus tres lados sus tres lados son congruentes entre sí ah ya muy bien claro ¿no? no sé si te aguantan sí nos hemos dado cuenta el ojo culebrita tronquito y bolitas culebrita tronquito y bolitas o sea tiene tres lados congruentes unos a otros todos entonces entonces diremos que el triángulo ADN el triángulo DIN parece biología y el triángulo DIN ambos triángulos son congruentes ¿por qué profe? por el criterio triple L lado 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 por ese criterio simplemente muy bien entonces de acuerdo a ello completemos los datos ¿no? hay que completar los datos por ejemplo en el triángulo ADN a la bolita se lo pone 30 grados entonces en el triángulo DIN a la bolita se le debemos poner 30 grados o sea que esto vale 30 grados en el triángulo DIN al tronquito se lo pone 20 grados entonces en el triángulo ADN al tronquito se le debe poner 20 grados muy bien entonces dado que estos dos triángulos son congruentes como ya lo hemos dicho es el triángulo ADN como el triángulo DIN hemos completado sus valores angulares y nos hemos dado cuenta de que son respectivamente iguales ¿no? bolitas 30 grados, bolitas 30 grados tronquito a 20 grados, tronquito a 20 grados muy bien y ahora por último ya para terminar el problemita nos damos cuenta que en el triángulo ADN triángulo ADN profe ¿qué es lo que debe cumplirse en ese triángulo? que la suma de los ángulos internos es 180 grados o sea 20, más 20, más x, más 30, más 20 a ver 20, más 20, más x, más 30 y más 20 ¿cuánto me tiene que dar? me tiene que dar 180 grados muy bien entonces todo esto pasaría al otro lado de la resta tenemos entonces 20, más 20, 40 más 30, 70, más 20, 90 más al otro lado de la resta x ¿cuánto valdría entonces? tú la dará a la resta x valdría 90 graditos esa sería la respuesta correcta o sea la E de el restante muy bien así de simple y sencillo fue esto de acá en el interior de un triángulo ABC AB igual a ABC se toma el punto P tal que PB es igual a C además nos dicen que la medida del ángulo PBA es 10 grados y la medida del ángulo PBC es 30 grados calcule la medida del ángulo PAB muy bien vamos a proceder entonces a hacer ese problemita tal y como lo estás observando recontra sencillísimo veamos así sea entonces esta figura que para nosotros sería un triángulo pero como dice PAB es igual a ABC o sea estamos hablando en otras palabras de un isósceles muy bien hacemos entonces de inmediato nuestro triángulo isósceles ahí está perfecto ese entonces sería nuestro triángulo isósceles ADC si? está bien? estamos de acuerdo con eso? el triángulo isósceles ADC perfecto muy bien ahora dice se toma el punto P en el interior ¿no? o sea más o menos por cualquier parte de esta región interior se encontraría el punto P vamos a ponerlo por acá más o menos perfecto el punto P tal que el lado PB sea igual a AC o sea que este AC y el PB son de la misma medida allá o sea por ejemplo si yo trazo por acá PB este PB debe medir lo mismo que AC vamos a ponerle un lebroncito y este también un lebroncito eso quiere decir entonces caballeros que PB tiene la misma medida y la medida del ángulo PBA es 10 grados profe ¿cuál es PBA? PBA o sea este ángulo de acá vale 10 graditos muy bien pongámosle su medida angular angular es 10 graditos perfecto vamos a ver nos dicen y la medida del ángulo PBC es 30 grados profe ¿dónde está PBC? acá está P B C o sea este ángulo de acá valdría 30 grados ¿está bien? vamos a corralizarlo el ángulo PBC vale 30 grados perfecto perfecto resolviendo esa parte que es muy importante para nosotros diremos que el ángulo de acá sería entonces 30 grados perfecto ya parece que ya se está completando esa medida ¿si no? claro que sí ahora mira para poder resolver este tipo de problemas muy fácil lo que vamos a hacer simplemente es una construcción una construcción de vida una construcción de vida en el exterior he dicho el triángulo o sea más o menos nos vamos a imaginar nosotros eh completar los ángulos ya determinados a partir de esa expresión que nos han dado ¿cómo es eso profe? me preguntarán mira la construcción de la misma medida tomando en cuenta por ejemplo que el lado AB y el lado S son de la misma medida vamos a poner acá un tronquito cada uno de ellos ahí están y por acá un tronquito también ¿por qué profe? porque son de la misma medida ambos son lados de la misma medida por eso simplemente ¿estás cuenta? ya está entonces dado eso yo por acá más o menos yo voy a trazar una línea ojo una línea que tenga la misma medida que AB se me ocurre hacer trazar una medida así más o menos por ahí que tenga la misma medida que AB perfecto a ver por acá más o menos sí ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con ello? ya está ponemos por ahí ya esta medida que sea por ejemplo BE y como te vuelvo a recalcar que tenga la misma medida que AB esa es la condición que yo estoy tratando de proponer perfecto aparte de que tiene la misma medida que AB determine en este ángulo que está acá un ángulo de 60 grados o sea esa es la condición que yo estoy haciendo trazar una línea que sea igualable y que forme 60 grados ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con ello? ya perfecto entonces esa es mi primera condición muy bien ahora eh si yo trazo esta línea que está acá o sea la línea EA por propiedad por propiedad tú ya sabes que se formará un triángulo equilátero que esto tendría entonces 60 graditos y esto tendría 60 graditos y como lo que ya te estaba diciendo desde hace tiempo yo te estaba diciendo de que siempre cuando tú tengas dos líneas congruentes dos segmentos congruentes y un número de 60 entre ambos la tercera línea que una al triángulo formará un triángulo equilátero ¿te das cuenta? es como si hubiéramos formado un triángulo equilátero acá por acá es un ejemplo ¿no? que te estoy dando ya ahora aparte de ello aparte de ello mira el triángulo a veces también es un triángulo equilátero si es cierto lo que estamos hablando entonces estos dos ángulos son de la misma medida por el teorema del triángulo isósceles ¿no? o sea este triángulo es un triángulo isósceles ¿por qué profe? porque AB es igual a BC entonces como AB es igual a BC estos dos ángulos también son de la misma medida pero profe en este triángulo isósceles ¿cuánto valen los ángulos? cada uno de ellos vale el complemento de la mitad de esto ¿esto cuánto mide? mide 40 la mitad de 40 es 20 entonces cada uno de ellos vale el complemento de 20 y el complemento de 20 es 90 grados menos 20 grados ¿no? recuerdas eso o sea cada uno de ellos vale 70 grados si no te convence eso suma bueno 70 más 70 es 140 y más 40 es 180 tiene que llegar todo a 180 ya por si acaso muy bien ahora sí dando eso lo que estaba observando hace rato mira lo que vamos a hacer inmediatamente ah mira lo que vamos a hacer porque en el en el problema te están pidiendo calcular la medida del ángulo PAB entonces profe ¿cuál es el ángulo PAB? mira atrás esta línea y este sería el ángulo PAB o sea esto es lo que te están pidiendo en el problema al cual le llamaremos el ángulo X ¿está bien? ya entonces dado eso nosotros lo que vamos a hacer es trazar esta línea de acá generando el triángulo EBP pero mira date cuenta del triángulo EBP mira tronquito ángulo de 70 y culebrita ahora mira el triángulo ABC tronquito ángulo de 70 y culebrita ah ya por el criterio lado ángulo lado se dirá que esos dos triángulos son congruentes muy bien entonces profesor o sea quiere decir usted que el triángulo EBP claro que sí triángulo EBP y el triángulo ABC o sea el original ambos son congruentes muy bien entonces como ambos triángulos son congruentes quiere decir que sus demás lados y ángulos también son congruentes hay el profe en el triángulo ABC al culebroncito se los ponían 40 grados entonces acá también se les va a poner 40 grados perfecto quiere decir entonces que esto vale 40 grados pero como todo era 60 esto valdría 20 grados en el triángulo ABC en el triángulo ABC estas dos medidas eran iguales entonces en el triángulo EBP estas dos medidas deben ser iguales o sea si este tronquito este también tendría que ser un tronquito ¿no? claro que sí muy bien tal y como lo estás observando ahí perfecto ahí está te cuenta señor muy bien ya está entonces por esa conclusión nosotros nos daremos cuenta que el triángulo AEP es un triángulo isósceles ¿por qué profesor? porque el lado EA y el lado EP son de la misma medida ahí entonces vamos profesor el triángulo EAP es un triángulo isósceles y como es un triángulo isósceles y como es un triángulo isósceles se va a sentir que estos dos ángulos que son los que se le ponen a los lados congruentes también sean de la misma medida o sea como todo esto vale 60 más X este también tendría que valer 60 más X muy bien o sea este es 60 más X porque este es 60 más X y con este 20 todo cuando tiene que sumar a ver los 3 cuando tiene que sumar 180 grados creo que ya se ve verdadero claro muy bien entonces iremos 20 graditos más 60 más X más 60 más X debe estar 180 grados muy bien 60 y 60 es 120 y 20 es 140 pasa al otro lado que está 2X es igual a 40 grados eso quiere decir que equivale a 20 grados esa sería la respuesta de nuestro problema totalmente sencillísimo muy bien así es ¿no? que este problema se resolvió simplemente aplicando el criterio de congruencia lado ángulo lado muy sencillo si L es la recta mediatriz de BC vale entonces iremos L sería la recta mediatriz de el lado BC AB vale 6 N vale 2 calcular el valor de AC o sea la hipotenusa del triángulo rectángulo bueno acá nos da una gráfica en la cual nosotros tenemos que expresar entonces tanto los datos como la relación de la mediatriz en este caso o sea la mediatriz es al segmento ese que es el lado del triángulo y eso es lo que se debe dar ahí bueno entonces fácil y sencillamente nosotros diremos lo siguiente ya verificando aparte entonces esta figura tal y como la puedes ver ahí eh reemplazaremos los datos ¿no? diremos por ejemplo eh L es mediatriz de BC o sea que esta recta L es mediatriz de BC si mediatriz corta a BC en un ángulo de 90 grados aparte de ello aparte de lo que te estoy diciendo vas a dividir a este en dos partes iguales o sea que BM es igual a MC bueno así es vale entonces es por eso que L es la recta mediatriz de BC muy bien muy bien AB vale 6 o sea que esto de acá vale 6 y MN o sea esto de acá vale 2 muy bien un poquito más real demograficado el dibujo que tenemos allá como para poderlo comprender mejor ya otro de los detalles que estamos observando acá es que al ser una recta mediatriz pasa por el punto medio de BC o sea de este lado y es paralelo a este lado ¿por qué profe? por los ángulos rectos suman 180 o sea este de acá y este de acá son paralelas y al ser paralela esta parte se está tratando de una base media o sea ¿por qué profesor? porque tú sabes que la base media siempre es paralela a la base original siempre va a ser paralela entonces se va a cumplir de que si es una base media este punto de corte al cual le puedo poner por ejemplo el punto D va a dividir va a dividir a AC en dos partes iguales o sea AD igual ADC para los dos respectivamente iguales esos los ADC tal y como lo puedes observar ADC muy bien entonces si al ser iguales estos de acá y estos de acá obviamente era paralela se cumple que DM es la base media de ADC por el teorema de la base media y vendría a ser la mitad de esa base o sea que si esto vale 6 esta vendría ¿cuánto? vendría 3 10 me vale 3 entonces aparte de ello te están pidiendo calcular AC claro pero AC ¿quién vendría a ser profe? AC vendría a ser todo esto al cual yo le voy a poner ¿o se le pondría profe? le pondría un X claro que si X entonces es el lado AC es el lado AC como se divide en dos partes entonces cada una de estas acaba de lo mismo muy bien por el otro lado o sea por otro lado de visión como estas dos líneas son paralelas y esta línea representaría una secante quiere decir que si este es alfa esto va a todo anterior claro que si alfa muy bien y al observar eso el triángulo ADN observa el triángulo ADN por favor el triángulo ADN se va a cumplir que tiene dos ángulos iguales o sea en otras palabras el triángulo ADN es ISO entonces entonces veremos profesor ADN regulo ADN es isósceles y si es isósceles entonces entonces tener dos ángulos iguales también tiene dos lados de la misma medida o sea como todo esto vale 5 ¿no? porque 2 y 3 es 5 entonces AD valdría 5 también claro pero como AD es igual a DC AD quiere decir que este también valdría 5 por lo tanto el valor de X que es la longitud de todo AC sería 5 más 5 la AN ¿cuánto valdría entonces? el que valdría 5 más 5 10 esa sería la respuesta del problema la RPTA ¿vale? como lo estás observando el diagnóstico hace el bisectriz del ángulo BAD o sea del ángulo BAD hace su bisectriz además AD vale 8 BC vale 3 y AD vale 5 te están pidiendo calcular el valor de ALF muy bien vamos a calcular entonces ese valor tal y como nos están diciendo ALF muy bien entonces lo queríamos nosotros sería esto de acá a continuación graficaremos nuestra figura un poquito más grandisita por acá más o menos que la puedas ver mejor claro que sí así así y así muy bien y por acá más o menos pero bueno ahorita lo voy a hacer en este momento pero mejor te lo doy después 5 este sería entonces A B C y este sería A D mira completando los lados sabemos que AB vale 8 o sea que este es AB valdría 8 B C vale 3 este lado A vale 3 y AD vale 5 además dicen que AC es biciclis angular del ángulo B a D o sea AC es biciclis del ángulo B a D allá o sea esto es teta y esto es teta entonces muy bien entonces biciclis del ángulo B a D teta teta muy bien entonces por el teorema de la biciclis nos vamos a prolongar la siguiente línea ahí está ahora sí esto es justo lo que te iba a decir hace rato y a partir de ello trazaremos una perpendicular ¿por qué profesor? por qué por qué por qué lo que sucede es que en esa figura se debe cumplir el teorema de la biciclis por supuesto esta es la biciclis este es el punto tomado y esta es la dos perpendiculares ah ya profesor mira ya me di cuenta noventa y de aquí a noventa siempre es con noventa por supuesto siempre tiene que ser con noventa o sea que si esto vale tres esto valdría también tres muy bien ahora pero miren de aquí hasta el pie de la perpendicular este es ocho o sea que de aquí hasta el pie de la perpendicular también valdría ocho ocho muy bueno ocho ocho y este es cinco o sea que esto valdría tres ah perfecto mira tres y tres parece que este es un tristable o mejor dicho profesor si estos dos catetos son iguales estos dos ángulos son iguales claro de repente yo te explico así porque de repente tú no conoces los triángulos montados si conoces ya sabes cuánto vale esta función pero como no lo conoces yo te voy a poner a estos ángulos beta y beta y tú sabes que son iguales porque es un triángulo isósceles doblados iguales dos ángulos iguales ahora pero se sabe que los dos deben sumar noventa porque como este noventa completan a 180 en este triángulo ah ya perfecto o sea quiere decir entonces que dos beta es igual a 90 grados vamos a ponerlo por acá dos beta es igual a 90 grados eso que quiere decir profe que beta vale 45 grados muy bien entonces si beta vale 45 grados quiere decir que con alfa todo tiene que llegar a que? a ser un ángulo llano o sea que alfa más beta beta vale 40 grados y eso es igual a 180 grados vas a restar alfa vale 135 graditos esta, ojo, esta sería la RTA de mi problema totalmente fácil y sencillísimo o sea profe ¿cuál es la clave? la clave es la VIROLINA claro que sí esa sería la respuesta que tal vez tuvo recontra sencillísimo o sea solamente no tenemos que olvidarnos de este tipo de los teoremos si M es la mediatriz de AC o sea esta recta M es la mediatriz del segmento AC además BN es igual a MM o sea este lado BN y este segmento del mismo son de la misma medida ahí es la medida del ángulo AC ya que están viendo calcular la medida del ángulo AC esta medida angular ok entonces vamos a calcular esta medida angular debido a los datos que nos dan en el problema ahora, hemos graficado este problema más o menos por acá para verlo un poquito mejor a ver profesor entonces en este problema tal vez como me dicen BN es igual a M o sea que este lado es igual a este lado correcto totalmente correcto perfecto además me están pidiendo calcular la medida del ángulo AC o sea A eso es lo que te pide el cálculo lo que vamos a hacer acá de inmediato es trazar trazar esta línea de tal manera que si M es una mediatriz como M es una mediatriz por el teorema de la mediatriz estos dos segmentos tienen que ser iguales mira y no solamente eso caballero sino también los ángulos formados por dichos segmentos con el segmento original también deben ser iguales por ser un triángulo es óseo por supuesto o sea que como estos dos son iguales los ángulos también serán iguales perfecto quiere decir entonces que este ángulo sería alfa también muy bien pero observa acá aparte de lo que ya te dije acerca del teorema de la mediatriz también se cumple el teorema de la mediatriz ¿por qué profesor? porque mira esta línea que corto este ángulo y tras este punto la distancia a cada uno de los extremos son iguales si estas distancias son iguales como corolario de eso podemos decir entonces que estos ángulos también tienen que ser iguales ah ya por eso entonces quiere decir que este ángulo y este ángulo son de la misma medida por supuesto por supuesto muy bien entonces ya que estamos optando por lo que ya te dije simplemente lo que plantearemos acá y el problema es que estos ángulos son iguales por el teorema de la bicentriz muy bien muy bien entonces hemos aplicado acá dos teoremas el teorema de la mediatriz y el teorema de la bicentriz ángulo perfecto ahora diremos nosotros en el triángulo ABC ojo en todo ese triángulo ABC a ver si lo observo determinadamente por eso observando si creo ¿no? creo que si alcanza esa razón entonces diremos en ese triángulo ABC se va a cumplir que la suma de la medida de sus ángulos o sea dos alfa más alfa y más 90 grados debe ser igual a 180 grados claro que si entonces bueno esto de acá es 3 alfa igual a 180.90 90 grados pasanle alfa valdría entonces 30 grados y esa es la rpta del problema o sea la clave es la a de armito claro que si entonces ya viste que fue si se resolviste el problema claro que si solamente aplicando este problema de la directriz y claro acompañado por ahí un triángulo ABC se presenta en la altura de H se ubican E y M como puntos medios de A y CH respectivamente además q es punto medio de CM y arriba de 11 calcula qm ok para poder interpretar todo lo que estoy leyendo lo que tengo que hacer primero es graficar graficar todo aquello que tú puedes observar observar entonces diremos tenemos acá el triángulo A B C perfecto en la cual se va a trazar la altura de H muy bien muy bien a ver cómo vamos acá trazaremos entonces nuestra altura que es muy importante por si acaso es muy importante para trazar la altura entonces tú dirás profesor la altura sería esta acá claro que si sería entonces la altura de H muy bien tema propio allá se ubica M como punto medio y M como punto medio de quien propio ahí M como punto medio de AB o sea de este AB más o menos vamos a ubicar el punto medio estaría por acá más o menos ahí estaría el punto M el punto medio de AB y luego N que sería el punto medio de quien propio el punto medio de CH ¿está bien? ¿está bien? estamos de acuerdo muy bien ya perfecto entonces el punto medio de CH más o menos donde estaría profesor más o menos por aquí estaríamos por decir que es por aquí ya este es el punto medio de CH punto medio Dado eso entonces dado lo que estoy observando como 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 AB N es un punto medio quiere decir que va a dividir a todo eso ahí en dos partes iguales acá está lo mismo ocurre por acá si N punto medio de CH quiere decir que estas dos partes como son son iguales no nada ahí está tal y como lo puedes observar muy bien respectivamente además Q es punto medio de CM allá o sea de CM vamos a ponerlo por acá vamos a atrasar CM ahí está y CM ubicaré el punto Q donde dice donde dice que Q es punto medio de CM o sea Q es punto medio de este acá de CM allá por aquí entonces como había ahí claro en otras palabras estas partes que aquí están bien acá son igualitas ahí está muy bien o sea MQ es igual a Q C perfecto y A vale 12 vale todo este segmento todo este lado A del infinito tal y como lo puedes observar valdría 12 nos están pidiendo calcular el valor de Q profe quien le están pidiendo a usted a ver me piden este Q Q ¿Ve? o sea mi dato del problema era AB AB valdría 12 y me piden calcular Q bueno ya el primer paso que haría yo en el triángulo ABH que es un triángulo rectángulo voy a atrasar H y M que vendría a ser la venienda relativa de hipotenusa entonces entonces a la hora de trazar yo HM me daré cuenta que como es una mediana ¿por qué profe? porque es el punto medio y como tú sabes que todo AB vale 12 esta vale 6 y esto vale 6 a año profe 6 y este 6 quiere decir entonces que este segmento también tendría que valer 6 ¿por qué profe? con el teorema de la mediana relativa de hipotenusa ¿no? la mediana va a estar a una en la parte es lo mismo esto vale 6 y 6 esto vale 6 esto vale 6 la mediana relativa de hipotenusa para este triángulo que tiene inmediatamente este triángulo en ese triángulo que tú puedes observar en ese triángulo que tú puedes observar el triángulo HMC en ese triángulo se ha trazado el segmento que une los puntos medios de estos lados o sea del lado MC el punto punto y del lado HC el punto n entonces es la base media de ese triángulo ¿y cuánto habría profe? la mitad de la base por eso se llama base media o sea que equivaldría 6 entre 2 en otras palabras su valor es 3 esa sería entonces la RPTA del problema la clave es la D de Beatriz por si acaso entonces ya tenemos esa práctica facilísimos donde hemos aplicado nuestro criterio la D de Beatriz lo que es